El Festival Nacional de la Literatura Acapulco, Barco de Libros, cumple 12 años desde su creación, organizado con acapulqueños comprometidos con fomentar la literatura y convivencia entre escritores locales y nacionales para intercambiar experiencias a través de talleres, conferencias y mesas de lectura. La integrante de este festival, Azul Ramos, explicó que este año la edición del Barco de Libros será virtual debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, por lo que algunos escritores transmitirán desde sus hogares, mientras que los literatos locales tendrán actividades presenciales y sin público en lugares emblemáticos del puerto. Un par de actividades que sí serán presenciales, pero cerrada público, es decir, vamos a reunir a algunos escritores en algunos lugares emblemáticos de Acapulco, pero estos no tendrán contacto con ninguna otra persona para cuidar también su salud y todas las demás actividades se transmitirán en vivo. Cabe destacar que la edición de este año contempla también un homenaje al escritor guerrerense Luis Zapata, narrador, dramaturgo y autor de El vampiro de la colonia Roma. El festival literario se llevará a cabo los próximos 26, 27 y 28 de noviembre a través de las plataformas digitales del Barco de Libros. Azul Ramos invitó a la ciudadanía a navegar en este Barco de Libros y fortalecer desde Acapulco el fomento de la literatura mexicana. Todo el trabajo también literario que hay en el país, no solamente aquí en Acapulco y la invitación es totalmente abierta a que sean parte no solamente como público, sino también como navegantes del barco para que este festival pueda cumplir un año más el año que viene. Con imágenes de Jesús Espino, informó para Azul TV, Frida Alvarado.